El 7 de noviembre se celebró el primer webinar Unbex Live, perspectivas sobre la realidad multidominio. Esto ha marcado el lanzamiento de la plataforma digital Unbex 2024, un punto de encuentro que recoge información de interés, permite la interacción entre los participantes y se convertirá en una agenda de reuniones hasta que se celebre el evento físico en Barcelona el próximo mes de junio. El seminario dio comienzo con la intervención de la Secretaria General de Transporte y Movilidad, María José Rayo del Olmo, y contó con la participación de tres expertos de la industria de los drones, provenientes de distintos sectores. El jefe en funciones de la Unidad de Planificación de I+, D+, I, Internacional de la Dirección General de Armamento y material del Ministerio de Defensa, José Agrelo Llaverol, la consultora principal de Seguridad y Regulación de Aviónica Solutions SLP, Marta Cejuela Martín, y el jefe de Comunicaciones y Asociaciones Globales de Drone Industry Insights, Ed Alvarado. La moderación del evento corrió a cargo de Ginés Soriano, editor de publicaciones de Silence. Música Música